A través de su cuenta de Twitter, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha confirmado que el aspirante a la primera vicepresidencia de su partido, Luis Galarreta, ha sido diagnosticado con COVID-19. A través de las redes sociales, Keiko Fujimori le ha enviado fuerzas al excongresista y se lee, Fuerza Lucho, ni el COVID ni nada van a detener tu energía y esperanza de volver a rescatar a nuestro país, es lo que ha escrito Keiko Fujimori en el tuit que están viendo ustedes en pantalla.